Estefana y Anette Posada Ya pasamos Ya pasó el tiempo Ya está bueno Ya no, Tisha Y hablando ahí, o sea, qué maldad No, listen Es que al parecer hubo un medio, medio, medio apagancito así como de energía Y se me reinició el modem Y después no quería agarrar internet Y puse a conectarme desde los móviles, los datos del móvil Pero como que no cargaba mucho acá la página en la computadora Creo que se le ha cambiado el micrófono, Tisha Ah, de veras, ¿se escucha así como bien al fondo? Sí, sí, se escucha bien Ok, thank you Y ahora 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 sí se escucha bien Ok, thank you Ok, so we got this information Listen This is the page 23 This is the conversation that we were doing Esta es la conversación que estuvimos practicando Ahora bien What are we going to do? All right, listen We got We got this question Tenemos cuatro preguntas ahí Después de la conversación In the exercise three Dice Choose the answer to the questions And then compare with a partner What are we going to do there? All right Vamos a responder de manera apropiada De acuerdo a la pregunta Estas respuestas Example Tenemos Number one Nubia Read number one for me, please Did Luis go to a seminar? Ok Did Luis go to a seminar? Yes, he did Or no, he didn't What is the correct answer? Yes, he did No, he didn't Vámonos a la conversación Dice Luis Hey, Janet Did you enjoy the seminar? Y dice Janet Yes, I did Entonces, ¿quién fue el seminar? Janet Yes, por lo tanto No, he didn't That is the correct one Very good Hagamos las demás Let's do the other ones Let's do the other ones Okay, thank you Jonathan Finish too, teacher Okay, very good Alright people Let's start a finish Estás viendo Estás viendo Estás viendo La novela Bueno Y de paso Y de paso no encontraba El botón de mute I'm kidding Ana María Qué malo Ni yo me había dado cuenta Mala gente No, es que escuchaba No, es que escuchaba el anuncio En el background Y yo así como ¿Quién tiene la tele? And you was the only one With the microphone on Sorry, Ana María ¿Se le quitó el dolor de cabeza Ana María? I'm here No, teacher Ya volvió acá también Necesitamos Nervios nuevos Teacher, pero usted ¿Qué toma para Cuando tiene migraña? Dice que ni el nombre No puedo sacar Solo sé que es una pastilla Que es súper fuerte Pero no la suelo tomar No la suelo tomar Muy seguido Eso es cuando O sea, cuando el dolor Es extremadamente fuerte Ya Yo solo lo hace así Teacher Ah Solo ¿Cómo lo hace, teacher? Para ver de la pastilla Yeah That's true You're tired of getting That's too much Medicine ¿Pero por qué dice Que al llegar a la casa Que le empieza El dolor de cabeza? Generally Generalmente Creo que es Producto del calor Por el El ajetreo Del camino Like the traffic You know Mostly For that Sí, porque Soledad Es cuando uno Ya tiene Varios años De estar casado Acompañado Como sea Pero al principio Yeah, I know Somehow You are right Ya, de cierto modo Tienes razón Y otras cosas más Sí, también And a couple Of things More Que valor Que valor Ok Let's Let's Start Ever Read Question Number Two Please And give Me Your Answer Ok Did Janet Update Her Networking Skills Uh-huh Answer Yes She Did Yes Yes Did Very Good Yeah That's Correct Yes She Did Ok Jonathan Read Number Three Please Is They Not Dare To Go From Smart To Smart Type Yes She Did Ok Very Good Yes She Did There You Go That's The Correct One Um Let's See Para Read The Last One Please Delice En Chase Business Car With The People No He No He Didn't No He Not Sara ¿Por qué No? Not Ah Porque Janet Ok Very Good Yeah Eso Lo Hizo Janet Yes Right Mrs. Posada Si ¿Verdad? Yeah Good Good Hey Why Do I Look Hey Como Que Se Me Fueron Más Personas O Se Me Who Got This Yeah One More All Right Anyway Let's Continue Now That We Got This One This Is Just A Reminding Okay Listen Up In Second Yes So This Is Just A Remind Of The Uses Of The Simple Past Check This Out Tenemos Dice Look Look at The Word Symbol And Complete The Sentences Below I Learned A Lot Aprendí Mucho I Learned A Lot Okay In Here In This Part Luego Dice Let's See Ever Help Me Please Where To Change This Okay I Update My Networking Skills Okay Very Good I Updated My Networking Skills Let's See Mrs. Posada Read This One I Changed Business Cards Okay Very Good I Exchanged Business Cards Fatima Read The Next One In Negative Okay Luis Didn't Attend The Seminar Okay Esa Ahí No Tendría Que Ir Okay The Seminar Simplemente Okay Es Un Pequeño Mistake Ahí Alright The Seminar Alright Carla Read The Last One Please Okay Luis Didn't Exchange Business Cards Okay Thank you So Esto es Básicamente Ejemplos Extras De los Que hemos Prácticamente Estado Haciendo En la Presentación Okay Recordemos Que para Crear Oraciones En Negativo Que Hacemos Simplemente Agregar Did Plus Not O Didn't Contractado Y El Verbo En Forma Base Y Ahí Tenemos Ya Una Oración En Negativo Okay Good Now The Questions Jonathan Read The First Question Please Now Okay Thank you Did you Enjoy The Seminar Salvador Read The Second One Did You Make New Contacts Ah Okay Thank You Did You Make New Contacts All Right And Hilmar Finish It You Done It Today Here Need Working Skill Ah Okay Very Good Thank You Hilmar What Are You Gonna Do Here Listen Simplemente Vamos a Leer Esta Parte And We Gonna Stay There Dice The Simple Past Describe Past Events El Pasado Simple Describe Eventos Pasados Y Dice Use The Verb Okay In Usando O Usamos El Verbo En Ed Or Deform Plus Base Form Okay Generally Listen Up ¿Cuál De Las Dos Usamos Base Form Or Ed Or D Form En Simple Past Generalmente Okay Cuando usamos Exactly Cuando usamos Verbos Regulares Es Ed Acá Recordemos En Pasado Simple No Podemos Usar Base Form Okay A excepción Cuando es Negativo La Respuesta Okay O la Oración Por Positive Sentence Por eso Dice Para Oraciones Positivos Por ejemplo Acá I Exchange Business Card Tenemos Exchange En Pasado Okay For Negative Dice For Negative Sentences We Use Okay In This Case Remember Didn't Don't Es Did O Base Form Of The Verb Base Form Yes There You Go Entonces En Negativa Usamos Base Form Acá Tenemos Los Ejemplos Luis Didn't Exchange Si Vemos Acá El Verbo Está En Forma Base Okay Que Lo Unico Que Está En Pasado El Did Not Este Es El Que Hace La Oración En Pasado Didn't There You Go It Colors Okay This Is With Regular Ver Remember Estás Usando Los Verbos Regulares Okay And Then With That In Here In Questions Recordemos Que Con Just No Questions Que Hacemos Colocamos Primero Do O Did Did Exactly Did Es Primero Next Al Subject Okay Recordemos Que Después Del Did Es El Subject Y Luego Ah El Verbo En Que En Base Form Como Acá Okay Listen Up Did Jeanette Update Her Networking Skills Did En Pasado Jeanette Update Es El Verbo Principal Okay En Forma Base Y Luego Her Networking Skills Ese Es El Complemento Alright Good Bien People Hasta acá Tenemos Alguna Pregunta Before We Live Any Questions Good Por Motivos De Tiempo Porque El Esto Me Va A Varios Minutos Like Seven Minutes Después De Su Hora En Reposición A La De Internet Este Mañana Vamos A Completar Esta Parte Okay Exercise Six Para Mañana Lo Vamos A Hacer No Más Comenzamos La Clase Esto Va A Ser Como Modo De Retro Alimentar La Clase Okay For Tomorrow The Exercise From This Part Si Ustedes Pueden Adelantarlo En Su Manual Los Que Lo Tienen Impreso No Problem You Can Do It Okay No Problem But Tomorrow In The Class I Will Give You Indications How To Do It Okay Bien Tenemos Algunas Preguntas Acá Con Relación A Lo Que Hemos Visto En La Clase Any Question Alguna Duda Que Haya Quedado No Okay Very Good So I'm Going To Stop Sharing Voy A Dejar De Compartir Entonces Y Voy A Pasar Asistencia Give Me A Second Okay Let's See Ana Claribel S Okay Thank You Ana María Present Very Good Diana Gabriela Present Very Good Eric Guillermo Present Excellent Ever De Jesús Present Very Good Fátima Alejandra Present Very Good Flor Hidalia Didn't Show Up Hilmar Cruz Present Excellent Hilmar Ahora Nos Toca Los 10 Minutes Feedback Se Me Queda Después Okay Sí Pero Me Estaba Lamentando Se Le Volvió El Internet Okay Now We're Gonna Have The 10 Minutes Feedback Jonathan Alexander Present Carla Benacer Present Very Good Nathalie Is No Here Nubia Sulema Present Teacher Okay Romeo Alexis Present Good Rosa Del Carmen Present Very Very Good How Many Of You Are Here Right Now 16 Roxana Yesenia Roxana Okay She's Not What Happened Roxana Si La Veo No No La Escucho Okay Sara Carolina Present Okay Very Good And Stephanie Lisette Present Okay William Alberto Now William Left Joannie Noemi Is Not Here And The Last One Stephanie Jeanette Present Okay Excellent People All Right People It Was A Pleasure To Be Here With You In This Video Conference Do The Home Work Okay For Tending To This This Video Conference All Right You Can Do It Like Today Or Tomorrow And See You Tomorrow In Another Video Conference Okay Bye Bye People Take Care Good Night Bye 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 Good Night Salvador You Are Ready There Yeah Thank You Salvador All Right Bye Bye Good Night Good Night People Bye Bye All Right Hilmar We're Going to Have 10 Minutes For Us To Clarify Any Doubt That You Can Have Related To The To The Classes Not Only This Class But The Rest Of The Classes Okay Yeah I Don't Know If You Have Any Questions About Something In The Class Bueno Yo me he Tenido Duda En La Plataforma Ajá Ok Vamos A Poner La Plataforma Entonces Permítame Un Momento Ok Let me A Got The Flat One Here Ok Coménteme Cuáles Cuáles Son Esas Esas Dudas Que Ha Tenido Es En La Tarea Siete Ok These Are Read Information Type Proper Question And Don't Forget To Use The Auxiliary Ok We Will See That One Give Me A Second Let's Wait For It To Load This One Si Yeah Ok Good Ok Instructions Read The Information Type A Proper Question Don't Forget The Use Of Outility Ok En si Tenemos Problemas En toda La Tarea O Hay Alguna Oración En Específica Pues A Casi Ninguna Less Ok Vamos A Anotar Acá Listen Mire Le Voy A Ayudar Con Esta Con La Primera Ok Para Que Usted Ya Tenga Una Idea Cómo Vamos A Hacer Con Las Demás Inclusive Inclusive Usted La Puede Llenar Ahí Ok Let's Do Something Do you Have Do you Have The Platform Open Tienes Plataforma Abierta Muy Bien Voy A Dejar De Compartir Para Que Usted La Comparte En La Pantalla Ok Muy Bien 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 Just Give me Seconds Ok Bien En Esta Parte Si Recordamos Ayer Estuvimos Hablando No Ayer El Viernes Estuvimos Hablando Sobre El Uso Del Presente Simple Ok Information Question Bien Generalmente ¿Cuál Es La Estructura Para Formar Una Pregunta Gilmar A ver Inicia Con Do Ajá Ok Ajá Pero Pero Vaya Una Information Question Inicia Con Una W Word Ok La Vamos Primero Hacer Vamos Primero Hacer La Estructura Después De La W Word Que Sigue Au Sigue Ajá Que En Este Caso Bien Puede Ser Do O Puede Ser Das Como Es Una Cosa Tendría Que Ser Das ¿Verdad? Ah Y Si Estamos Hablando De Algo En Singular Sí Ok Class Subject Class Main Verb In Base Form Class Complement Class Question Question Form Esa 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 No Todavía No ponga El símbolo De Pregunta Porque Siguiendo Vaya Ahí la Tiene Bien Ahí la Tiene Bien Ahí la Tiene Bien Ahí la Tiene Bien Ajá This Machine Porque La palabra This Machine Esa Franza Equivale A Que Equivale Al Subject Ok Ok Ahora Necesita El verbo ¿Cuál Es el verbo? El verbo Lo tiene Ahí arriba Arriba Lo tiene El Do Exacto That's Verb Ok Así Pongámosle El símbolo De pregunta Ahora Ok Lo puse Ah Creo Que Ajá Ok There you go What does This Machine Do Ok Very Good Revisemos A ver Si está Correcto Ahora Ah You see Sí Perfecto ¿Qué necesitamos Ahí Gilmar? Ah Recordar Un poco La Estructura De la Pregunta Cómo Funciona Una Pregunta Y Esa Estructura Que usted Tiene En la Pantalla Es la Estructura Base Para Formar Una Pregunta Ahora Bien Haga La Número Dos Por Usted Mismo No Ok Más Ok Ahora Haga Esa Por Usted Solo Les Do Teniendo La Estructura Ahí Do Sería U Sí Sí La Estructura Dos Sí ¿Verdad? Continio Continio Así ¿Verdad? Let's check it Check again Check again ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta ahí? Exactamente Le faltaba la S There you go ¿Verdad? Sí Sí Ahí llegó Entonces Esa es la forma En cómo tenemos Que hacerlo Simplemente Siguiendo La estructura Que le acabo De colocar ahí Ok Yes Entonces Vamos a continuar De la misma manera Con las otras tres Ok Siguiendo Siguiendo El ejemplo Following Destruction Let's do it By yourself Ok Ok Sí All right I don't know If you have Any other Questions Related to Any other Topic Ilma Ok Había otra Ajá Dijeme Sí Yeah Check it Check Vamos a ver Sí Tengo una pregunta esta es un poquito medio de la forma pasiva qué sucede con la con la voz pasiva en la voz pasiva generalmente la clave ahí es sabernos los verbos en pasado participio o sea la tercera forma del verbo existen dos formas ok digamos de poderse comunicar web activos voz activa generalmente la que usamos en donde el protagonismo lo toma el subject el sujeto quien hace la acción in the passive voice en la voz pasiva quien toma la acción de enfatizar lo que se hace no es quien hace la acción sino la acción en sí esa es la que tiene más relevancia ok a an example of it take this out i'm a i'm a write down in here we got this take this out nosotros decíamos a otra cosa en la passive voice predomina el verbo to be en las formas de am is o ar en esas tres formas predomina más que todo el verbo to be tenemos el ejemplo acá de compartir ok no sé por qué después de finalizar compartir siempre se me queda triste a la pantalla ah es distinto ok i'm gonna share this here okay let's 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 suppose i got this one look hillmar ok uh let's see hillmar sends actually making a message here hillmar sends text messages hillmar envía mensajes de texto ok quien hace la acción you're right you this is in active voice y pasiva serían los mensajes son enviados por firme exactly a en la en la pasivo ya es diferente porque es diferente porque hay porque hay generalmente lo que predomina es en la acción ok si ve de text messages pasan a ser prácticamente que a el subject en la oración de text messages y después del subject o la acción que se hace aquí es donde viene el verbo to be ok ok si digo de text messages que estoy diciendo ahí es singular o es plural es plural plural ok cuál es la forma del verbo subir que vamos a utilizar sería das das no es una forma del verbo subir solo son tres am is en ar ah sí 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 es verdad sería son verdad sería ar exactly ah y sí de text messages are y acá el verbo que tenemos acá send acá lo vamos a poner en pasado participio sent 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 by by helmer y sí y aquí qué es lo que tiene más relevancia en la fase voice la acción y no tanto quien la hace sino la acción que se hace esa es la forma en cómo se 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 prácticamente se hace una oración en passive voice aquí serían las dos cosas como relevante sería el verbo en pasado participio dijo verdad yes y el verbo to be exacto siempre que vea usted el verbo to be y después del verbo to be una un verbo adicional con ed o en forma pasada participia entonces eso esa oración está en passive voice en passive voice yes esa es la clave para identificar cuando una oración es en passive voice muy bien esta este de acá el verbo to be y el verbo que le sigue después ah ok sí eso es lo que tiene un poco de duda ok si eso es básicamente lo que se le agrega adicionalmente lo único que se agrega es el verbo to be ajá en cualquier forma dependiendo igual si es singular sería is si es plural ya sería el si es en primera persona the same thing ok ok i don't know if you have any other questions por el momento las dudas que tenía la plataforma que hicieron una duda grande que tenía ah muy bien muy bien pero si ven básicamente ahí es simplemente seguir la secuencia de la estructura estructura yes ok ahora gelman si no hay ninguna otra pregunta entonces simplemente quedo pendiente con la tarea para el día de hoy para el día de hoy ok con la tarea y nos vemos mañana entonces hilmar ok bye bye buena noche otro mía fortalece no sea tamam pasa eso no sé Gracias.